terminando de ver el vídeo vas a contestar el test cuando lo termines de contestar hasta abajo va a venir un pequeño botón que dice enviar o continuar hola hola amigos de youtube yo soy elfredo mata y en esta ocasión es para contestar una duda que tenía un usuario o suscriptor resulta que hace un par de días platicando con él salió a tema saber si era posible quitar las infracciones o amonestaciones que te hace youtube estas infracciones que te pone en el estado de tu cuenta que normalmente son de color roja si te van a decir que el estado de tu cuenta no es bueno él me preguntaba el fisgón curioso se llama voy a dejar su canal de youtube por aquí por si alguien quiere visitar su canal él me preguntaba si era posible quitar estas infracciones pues él pretendía a futuro ser partner de youtube y obviamente si tienes una de estas es complicado que te aprueben la solicitud de partner y yo le comenté que si es posible quitar estas infracciones o amonestaciones que te hace youtube y bueno a continuación voy a pasar a decir el procedimiento para poder quitar una de estas sanciones es muy sencillo pero cuesta un poco de trabajo bueno yo conozco dos maneras de quitar estas infracciones la primera es de manera involuntaria es decir éstas te las quita youtube digamos que cada cierto periodo de tiempo cuando youtube hace cambios o hace rediseños en sus páginas como el que acaba de realizar el 8 de marzo de este año 2012 ya ven que se renovó toda la plataforma de youtube bueno cuando youtube hace estos cambios tan drásticos en el portal aprovecha para borrar infracciones para dejar limpio el sistema de esta manera a los usuarios que tenían por ahí una o dos amonestaciones les quitan una y bueno lo malo de este sistema es que tienes que esperar a que youtube cambie o tienes que esperar periodos de tiempo muy amplios para que te puedan quitar una de estas sanciones pero bueno esa es una de las formas que yo conozco para quitar las amonestaciones no tienes mucho el control de ello pero vaya es seguro no que te la quiten la segunda manera para poder quitar estas amonestaciones que te pone youtube es un poquito más directa y depende más del suscriptor del usuario y no tienes que esperarte tanto tiempo si reúnes los requisitos y son dos y los voy a decir a continuación si no lo reúnes mejor no lo intentes porque no vas a poderte quitar la amonestación el primer requisito es que tú tengas mucho tiempo con tu cuenta de youtube que ya sea algo viejita yo diría que tuvieras más de dos años con ella califica porque porque youtube valora y aprecia mucho a los suscriptores que son fieles con el portal si tú tienes poco tiempo con tu cuenta no es muy probable que te vayan a quitar la amonestación y porque porque youtube revisa el historial pero para revisar tu historial necesita tener un periodo de tiempo más o menos largo para que youtube determine si eres calificable para que te quiten la amonestación o no si tú acabas de abrir tu cuenta hace una semana tú no tienes prácticamente historial entonces youtube no va a tener parámetros para decidir si te la quita o no te la quita por lo tanto no te la va a quitar si tú tienes un historial más grande si tú tienes un historial amplio youtube va a poder determinar si has tenido buena conducta a través de este lapso de tiempo y vas a poder calificar para que te quiten la amonestación segundo requisito que te vayas al área de gestionar vídeos y vas a revisar cada uno de tus vídeos fíjate bien van a haber algunos vídeos donde tú vas a tener una pequeña leyenda que dice coincidencia con contenido de terceros vas a tener otros vídeos que van a tener una pequeña leyenda que va a decir este vídeo está bloqueado en algunos países y vas a tener otra leyenda que va a decir este vídeo está bloqueado en todo el mundo bueno pues estos vídeos los vas a borrar todos los vas a borrar vas a dejar tu cuenta limpia de estos vídeos que te están haciendo daño que te que te están perjudicando porque vas a mandar una solicitud a youtube y un moderador va a revisar tu canal y si el moderador encuentra estos vídeos que están infringiendo los copyrights no te van a quitar las amonestaciones que tienes entonces vas a tener que limpiar tu canal de estos vídeos y una vez que esté limpio vas a proceder a lo siguiente bien ya que hiciste la limpieza en tu canal en tus vídeos ya que hiciste todo esto y calificas por antigüedad vas a abrir tu cuenta de youtube vas a tener abierta tu sesión y vas a entrar a la dirección que te voy a poner a continuación por aquí y vas a hacer un pequeño examen esta área de youtube se llama la escuela de copyrights es muy importante que veas el vídeo que te van a poner ahí y del lado derecho te van a poner unas preguntas esas preguntas las vas a contestar según lo que viste en el vídeo son cuatro preguntas y algunas son de opción múltiple algunas son de cierto y falso y algunas son donde vas a tener que rellenar espacios y te van a poner cuatro preguntas sin embargo yo he hecho este test o examen cientos de veces y he logrado contabilizar más de 30 preguntas y hay un bot o un robot que te las va a aventar de manera aleatoria y las vas a ir contestando solamente son cuatro pero si pones refrescar a la página te van a aparecer otras cuatro preguntas totalmente diferentes así que a cada uno de ustedes que va a entrar a esta página y les van a salir las preguntas y ordenadas de distinta manera yo he contabilizado 30 preguntas y sobre éstas hay algunas variantes el punto de todo esto es que tú veas el vídeo entiendas que se puede que no se puede subir a youtube terminando de ver el vídeo vas a contestar el test cuando lo termines de contestar hasta abajo va a venir un pequeño botón que dice enviar o continuar depende de qué idioma tengas configurado en tu página de youtube tal vez es de español de españa o español de latinoamérica entonces solamente por eso va a cambiar el nombre del botón tú le vas a dar ya sea continuar o enviar según lo que te salga y ese examen va a mandarse a las oficinas de youtube y un moderador va a revisar el examen si tú obviamente reuniste todos los requisitos que fue limpiar tu cuenta y que fue tener la antigüedad necesaria el moderador de youtube para revisar tus respuestas y si tú las tienes correctas te va a ser calificable para que te quiten una amonestación de youtube yo el examen lo hice ocho veces y youtube me tardó una semana en quitarme mis infracciones de la misma manera te puede suceder a ti tal vez puede tardar un poquito más o un poquito menos otra cosa que quería decirles es que yo me tome la libertad de poner las preguntas y las respuestas en la descripción del vídeo por si tienes curiosidad o desea saber qué es lo que te va a venir en ese examen quiero decirles que puse las respuestas a manera de guía o sea tú debes de leer esto y lo más importante es que comprendas qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en youtube y de hecho por eso es que youtube te va a quitar a ti la amonestación por el hecho de comprender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer creo que el punto y el objetivo de esto es que hagas conciencia y que no repitas tus errores del pasado que youtube te está dando la oportunidad de cambiar que hay que aprovecharla y que hay que respetar al portal bueno ya están las preguntas y abajo revísalas y recuerda que te van a me van y recuerda que te van a venir de manera aleatoria les deseo toda la suerte del mundo y por favor si el vídeo les fue útil o les fue informativo háganmelo saber a mí me gusta mucho leer sus comentarios y si hay alguien más que tenga alguna duda o si hay algo en lo que yo les pueda ayudar por favor comenten me lo con confianza y recuerden que yo soy su amigo y siempre siempre voy a estar para apoyarlos en lo que necesiten yo soy alfredo mata me despido les mando un gran abrazo y que estén muy muy bien